Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os traigo una capturadora de vídeo de marca blanca o chinorra, como prefiráis, que nos será muy útil. Viene en una caja blanca de bastante cálida para lo que cuesta y envuelta en un plástico que está más apretado que el traje de un torero. No pone demasiada información por fuera de la caja, que esta es más bien simplona, pero os adelanto que este aparatito está pensado para capturar imagen y audio desde cualquier aparato con salida HDMI. Así que vamos allá, vamos a abrir la caja y ver lo que contiene. Está por un lado la capturadora que viene en un plástico negro para protegerlo de cualquier golpe, la verdad que está currado para el precio, una vez más me ha sorprendido y además dentro incluye dos tipos de cable. El cable USB 3 para pasar la información al ordenador y un cable HDMI para hacer la primera conexión a nuestra capturadora. También viene un manual de instrucciones que esta vez sí, está muy bien explicado y en diferentes idiomas. El acabado es un acabado metálico, un acabado negro, pone ahí 4K, pero la verdad, o sea, adelantar que únicamente es calidad de entrada de salida es 1080p a 60 fotogramas por segundo. También incluye una entrada de micrófono y salida de auriculares. Así que bueno, vamos a conectar los cables y ver lo que puede dar esta capturadora, que por cierto tiene unas dimensiones muy reducidas y un peso de tan solo 70 gramos. Vamos a conectar el HDMI de salida y el HDMI de entrada y así podremos luego pasar nuestra imagen al ordenador. Conectamos el USB 3 y si nos hiciera falta, pues bueno, conectaríamos los auriculares, como bien nos decía. Ya lo tenemos puesto, ya lo tenemos listo para funcionar y ahora nos planteamos la pregunta, ¿cómo se captura desde el ordenador? Pues bueno, podemos utilizar cualquier programa de captura, en mi caso he utilizado el OBS, quizá el más popular en el tema de capturación o de streaming y bueno, vamos a hacer una prueba. Es muy importante que decidos que por defecto sale una resolución de 720, ¿vale? Y habría que ponerlo en 1080p, ojo, para obtener la mejor calidad. Como veis estoy capturando la imagen del menú de la PlayStation y bueno, sin ningún tipo de problema, lo estoy haciendo a tiempo real, se está grabando muy bien y no hay retardo de imagen ni ningún tipo de lag que me pueda molestar. ¿Qué usos podemos darle a la capturadora? Pues bueno, hay muchísimos usos, entre ellos capturar tus juegos simplemente para deleitarte o incluso también podemos capturar películas que es uno de los usos más frecuentes que encontramos. O para lo que se suele hacer, hacer streaming de videojuegos, una partida que queramos publicar en tiempo real, este aparatito nos lo permitiría. También podemos capturar directamente desde la cámara de vídeo y bueno, hay muchas otras opciones. ¿Qué requisitos del sistema necesitamos? Pues si gastamos un ordenador Windows, que sea un Windows 7, 8 o 10, un Mac OS 10.9 o posterior, el Linux o si nos decantamos por un smartphone, un Android 8 o superior. ¿Qué cosas positivas he visto aquí? El precio, la sencillez de uso, la compatibilidad, la grabación de 1080p a 60 fotogramas por segundo para el precio que tiene y lo negativo es que no alcanza los 4K de salida, no puedes grabar directamente en un disco duro, las conexiones de audio son bastante flojas. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, acordaos de suscribiros al canal, nos vemos.